¡Avante y volta! ¡Volta! ¡Avante y volta! ¡Avante y volta! ¡Volta! ¡Volta! Esquerra, puntege, dreta, puntege, direc y puntege. ¡Avante y puntege, esquerra, puntege y puntege. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Vamos allá! 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, aquí está, aquí está. ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Aire, aire, aire! ¡Bravo, bravo! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si me vas a examinar pero, me ha dicho que no lo sabré Y ahora, vaya enterando pero qué. Saben, saben, morran, morran. Gambit y espacios de vallar. Que sportes trao trao. Ni yo que yo. Y mira que yo sé un poquete. Un poquete, un poquete. No, 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 no. No tan duro en el premio. A comenzar a avanzar la bata. Diga, va, te vas a agotar, eh. No digas que te es el bigot. Estas obligado a destaparte ese nuevo... Claro, no, 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 no. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien, no estoy bien. Gracias a ella estoy en este patrón satisfecho que me ha regalado y que es un amor. ¡Bravo Loli! ¡Bravo Loli! ¡Bravo Loli! ¡Loli! 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 Esta es la propiedad que tiene sobre la clave, que también se lo merece. ¡Bravo! 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 ¡ckenme! ¡No, no, no, no! ¡، rak... ¡No, v Loli! Gracias.